Cada año, siempre el tercer jueves del mes de noviembre, celebramos el Día Mundial de la Filosofía. A mí personalmente siempre me hacen pensar estos días mundiales de algo. Cuando se declara un día mundial de un tema, sospecho que es para olvidarnos de ese tema durante el resto del año. En el caso de la filosofía, por ejemplo, si su presencia en nuestro mundo fuese evidente, no hablaríamos de un día de la filosofía. Pero precisamente el rol de la filosofía ya no es evidente. Nuevamente, es un tema que surge cada equis tiempo. Algunos políticos, y no pocos, ponen en duda la importancia de la filosofía en la educación escolar. La filosofía no sirve para nada, se suele decir en este debate. Pero realmente es así. ¿Depende la utilidad o inutilidad de la misma filosofía? ¿O no depende más bien de nuestra comprensión de utilidad? Obviamente, eso ya es una pregunta filosófica. Y los que quieren borrar la filosofía de las aulas no llegan nunca a esta pregunta. Tanto supuesto que el único pensamiento útil es uno que dé resultados útiles. Como, por ejemplo, el pensamiento científico. Dentro de este parámetro, la filosofía, o lo malo de la filosofía, es que no da resultados, no da resultados útiles. Dentro de este parámetro, la filosofía realmente es inútil. Pero el sentido de la filosofía tiene otro origen. Como decía Carl Jaspas, la filosofía entra en escena donde seres humanos se despiertan. Lo vemos en los niños y las niñas, que constantemente hacen preguntas. Ven cosas que no entienden, cosas que asombran, cosas que asustan, y preguntan. Se mueven en un mundo que aún no dan por sentado. Ahí empieza la filosofía. Esta es la filosofía. Y de hecho, la filosofía no se puede enseñar. No hace falta enseñarla a los niños. Pero hay que darle espacio. Darle espacio a la filosofía en las aulas, ayuda a los niños a que mantengan viva esta actitud de preguntar. Y más tarde, leer filosofía, estudiar filosofía, leer libros de filosofía, nos ayuda a entender que el mundo en el que vivimos no es un hecho invariable. Por eso, y con esta idea, en Gerra Editorial publicamos libros de filosofía. En ese sentido, les deseo un feliz día de la filosofía. Y de hecho, un feliz año de filosofía.